La verdad que como yo decía ahí, intentamos varios caminos, en primer lugar este era un acceso que estaba bajo el dominio de la comuna, era un camino comunal, hubo que hacer todo el trámite para pasarlo a la provincia, para que la provincia lo pueda tomar a su cargo e intentamos una ampliación de obras, con algunas obras de la región, pero bueno el monto final era un monto muy elevado, no pudimos hacerlo por ahí, así que finalmente a mediados de este año tomamos la decisión de hacer la licitación correspondiente elaborar los pliegos, bueno y hoy se hace la apertura, así que la verdad que ha habido 7 empresas, 6 de ellas por debajo del presupuesto oficial, que es de 56.400.000 pesos la más barata tiene una oferta por debajo de los 50 millones de pesos, así que estimamos que vamos a estar en condiciones de poder adjudicarla, una vez que se firme el contrato hay 6 meses de plazo para la realización de la obra, así que si Dios quiere sobre mediados del año 2019 o un poquito más, siempre hay unos meses hasta que se pueda firmar el contrato, San Mariano va a contar con la repavimentación de su acceso totalmente nuevo. Inclusive alguna de las empresas que presentaron solicitación tienen el obrador instalado aquí cerca por obras viales que tiene la provincia, lo que facilitaría más los tiempos. Sí, claro, y bueno, también tiene que ver con los costos que han pasado en sus presupuestos, la firma Inar Vial que es la que pasó el presupuesto más vía bajo, es la que ha hecho la repavimentación de la ruta 6 en el tramo de la ruta 19 a San Carlos Sur, y que está trabajando también en la autovía aquí de la ruta 19, así que claro, eso tal vez facilita obviamente la posibilidad de bajar costos para la presentación de esta licitación. ¿Cuándo se sabe cuál es la empresa ganadora? ¿En cuánto tiempo? Bueno, serán 30 días hasta que lo analice Vialidad y esté en condiciones de adjudicarla. Es decir que a mediados del año próximo la ruta debería estar concluida. Es lo que le digo, a mediados del año próximo, un poquito más, porque hasta que se firma el contrato y demás, siempre lleva algún tiempo, recordemos que estamos en diciembre, enero es un mes administrativamente, digo, de menor actividad. Pero bueno, pongámosle agosto del año que viene, como fecha de terminación, cortando la cinta y a Micuchi pasando por el nuevo acceso, Presidente Comunal, que bueno, yo lo decía ahí también, lo teníamos toda la semana pidiéndonos por el acceso, la verdad que es una necesidad. Y bueno, cumpliendo el compromiso que tenemos con el Gobernador Lichy, de que ningún pueblo, por pequeño que sea, quede sin un acceso que sea seguro para poder ingresar al pueblo. La última, Vicegobernador, digo, están a un año de terminar la gestión, han llevado adelante el plan de pavimentación o de obra pública más importante de los últimos 40 años en la provincia. Digo, ¿esto es la satisfacción hoy cuando faltan 365 días para terminar el mandato? Bueno, sí, bueno, siempre es una satisfacción haber podido cumplir o poder cumplir con lo que uno comprometió. Y en los tiempos que corren, donde eso no es frecuente, me parece que eso se destaca, que hemos podido cumplir con todo el programa que nos hemos trazado. Pero yo también digo que esto es una cuestión que tiene que ver con un proyecto de provincia, con un plan estratégico que se inició ya en la gestión del doctor Wiener, que se continuó en la gestión del doctor Bonfatti, que continuó ahora. Es decir, no es un producto de improvisación o de solo de un momento. Creo que es una consolidación del gobierno, administrativa, ordenada, de los presupuestos, de las prioridades, que comenzaron con salud, con educación, fuertemente, con hospitales nuevos, con centros de salud que ustedes vieron se han inaugurado en toda la provincia, con todo lo que se ha hecho en educación, más de 200 escuelas nuevas, más inversión en edificios nuevos, etcétera. Y que en la gestión nuestra el gobernador tomó la impronta muy fuerte de recuperar las rutas provinciales como eje, como uno de los ejes fundamentales, sin abandonar todas las cosas que se venían haciendo con anterioridad. Así que la verdad que es una gran satisfacción poder cumplir con lo comprometido y haber avanzado un poco más. Y tiene que ver también, me parece, con una manera de hacer política. Se habla de la nueva y la vieja política. Digo, ¿cuál es la nueva y cuál es la vieja política? Lo que hay que hacer es política con fundamentos, con proyectos, con programas. Y Santa Fe en eso es un ejemplo, un ejemplo de institucionalidad, que teniendo aún la Cámara de Senadores en contra, podemos trabajar en forma conjunta, sacar los presupuestos, avanzar en las obras, independencia de poderes. Bueno, todo eso da los frutos que estamos viendo. La última. Está todavía en resolución lo que es el conflicto con el Gobierno Nacional referido a la deuda que mantiene el Gobierno Nacional. ¿En qué instancia están hoy por hoy sabiendo que se hizo una presentación judicial nuevamente? Bueno, está en instancia judicial, se terminó la charla, se terminó la ida y vuelta, la verdad que nos sentimos defraudados por el Gobierno Nacional, que se comprometió varias veces a través de sus funcionarios, ministros, el propio presidente, de que vamos a tener una solución, una propuesta satisfactoria para saldar esta importantísima deuda que tiene con los santas vecinos. No con el Gobierno, con la provincia de Santa Fe, con todos nosotros. Hoy estamos entre 70 y 100 mil millones de pesos actualizadas a la deuda. Y bueno, ahora ya están en manos de la Corte, la que tendrá que definir lo que no pudimos definir o no pudo definir la Nación con la provincia, que era la forma de pago y el monto en definitiva. Así que bueno, esperemos que lo más rápidamente posible la Corte lo haga. Hay un amplio consenso político y respaldo de todas las fuerzas políticas de Santa Fe para que finalmente la Nación cumpla nada más y nada menos que con un fallo de la Corte Suprema de la Nación por las deudas que tiene con la provincia. Que tengo que recordar una vez más, lo que nos deben a nosotros son obras que no pudimos ejecutar en su momento, cuando ese dinero tendría que haber llegado. Y también quiero recordar otra cosa más, el compromiso del gobernador Litchi que envió el proyecto a la Cámara y que la Cámara en pleno, las dos Cámaras sancionaron por unanimidad. Todos los recursos que lleguen por esta deuda van a ser invertidos en obra pública en la provincia de Santa Fe. Así que creo que son cosas importantes para los santafesinos. Probablemente ya no vamos a ver nosotros nuestro mandato, pero quedará para los gobiernos que vengan, para los funcionarios que vengan y que va a ser un momento también sumamente importante para poder avanzar en las cosas que aún faltan hacer en la provincia.